Decisiones necesarias. ¿Te sorprendí? Anthony le preguntó rodeado por su silencio que imperaba por encima de la tranquilidad de la naturaleza, mientras caminaban llevando los zapatos en la mano por la blanca arena de la playa solitaria. Debo reconocer que no te esperaba, respondió Candy en voz baja, algo taciturna. Es solo que recordé cuánto te gustan los atardeceres y supe que el primero que pasaras en Florida querrías verlo aquí, comentó él teniendo que bajar la mirada, sintiéndose de repente nervioso a su lado debido al embeleso que le causaba el contemplarla tan bella, con el viento del océano soplando sobre su cabello de oro, iluminado por la luz del sol poniente, pareciéndole de más por lo más increíble que se encontrarán juntos en ese lugar tan especial. Ella por su parte podía darse cuenta que en esos momentos había dejado de su lado una aparente arrogancia con la que prácticamente le obligara a viajar a su lado para volver a ser solo el lindo chico del que se enamorara en el pasado. ¿En qué piensas? Le entró curiosidad por saber a Anthony, entonces al ver que en lugar de proferir algo prefería quedarse callada observando el horizonte, abrazándose a sí misma y luciendo un tanto melancólica. En lo mucho que se divertirían estando aquí los niños del hogar de Pony, mis amiguitos que extraño tanto, ella no tardó en responder lo cual en parte también era verdad. Yo también los echo de menos. Anthony con sinceridad ganándose una sonrisa de su receptora. ¿Y tú en qué piensas? Kant de tal modo igual quiso conocer. Rememoró la época en que estaba en Niza y los lugares de la costa azul que me hubiese gustado enseñarte. Él se complació en satisfacer su curiosidad evocando con nostalgia aquellos tiempos y los sueños olvidados de aventuras que tuviera planeado para vivir con él. Cuando se reunieran, que nunca se concretaran, claro, antes de que sucediera todo lo que aconteció, tuvo que mencionar y entre ambos de inmediato se suscitó un incómodo silencio que duró varios segundos. Hasta que él, preocupándose por otro tema, agregara. Y ahorita con el implacable monstruo de la guerra, quién sabe si todavía aquellos sitios que tanto me cautivaron todavía siguen en pie. Kant se convirtió al instante por su sufrimiento imaginando la angustia. Ella se conmovió que sentía por los amigos y conocidos que, con seguridad, dejará allá. Y en un ademán, afectuoso para reconfortarlo, le acarició el brazo haciendo saber que comprendía su pesar. Esto pasará algún día. Y podrás volver. Tiene que pasar. No puede durar para siempre, expresó convencida, logrando que él despejara su mente de aquellos pensamientos asiagos. Lo sé y lo siento. No voy a dejar que me invadan de nuevo cavilaciones deprimentes teniendo la suerte de estar contigo aquí y ahora. Este viaje a tu lado ha sido realizar un anhelo que tuviera desde hace mucho tiempo, confesó, haciéndole agachar la cabeza ruborizada. Ella se sintió así en la necesidad de ser también el todo honesta con él, percatándose de cuán contento estaba y parecía disfrutar de su compañía. Anthony, no puedo engañarte. Hay algo que tengo que decirte. Deteniéndose de repente, entonces soltó. Él sin alarmarse todavía, acostumbrado a ese tipo de impulsos proveniendo de ella, mostró buena disposición a prestar atención a lo que... ...tuviera que confesarle. Parto mañana a primera hora. Y pensaba dejarte una carta con el personal de la casona, como despedida. Sé que suena ingrato, pero no me sentía con el valor suficiente para hacerlo de frente. Disculpa. Dejando caer la mirada, Candy admitió. ¿Estás diciendo que planeabas marcharte sin contármelo? Anthony, sorprendido, pero aún así con ganas de bromear, le recalcó. Ella se mordió de inmediato el labio inferior. ¿Cuál niña que se reconociera en un aprieto? Y a él aquello le hizo sonreír, liberando de su mente el impacto desfavorable que la inesperada noticia le produjera. Bien, en ese caso creo que, como acompañante, ofendido, que precavida no perdió el tiempo en intentar ponerse a buen recaudo. ¿Ah, no? ¿Qué piensas hacer? Manifestó alerta y alejándose de él. Enseguida lo verás. Respondió Anthony entonces soltando todo y lanzándose a perseguirla con una risita traviesa. Candy prefirió un pequeño grito y corrió con naturalidad reacción y, para cuando se dio cuenta, minutos después, ambos parecían un par de niños, sin importarles dejar regadas sus cosas, jugando a las atrapadas por aquella extensa playa. La atrapé, señorita Candice White. No podrá escapar. Anthony le advirtió y, aunque ella continuaba todavía siendo veloz como gacela, tal como solían alabarle en la infancia a todos en la casa o hogar, su falta de práctica a causa de su ocupada vida permitió que él cumpliera, al final, lo que dijera, alcanzándola con su físico de atleta, sin agitarse siquiera demasiado. Al contrario, que en su caso, llegando a ese momento Anthony, sin dudarlo, ni un segundo la cargó en sus brazos tal como solía hacerlo en los viejos tiempos, y aún en contra de sus protestas adivinando lo que iba a hacer, la condujo hacia el mar. Anthony, detente. Bájame, ¿quieres? Sus deseos son órdenes. Respondió él sin complicarse, solo que entonces ya, adentrados en el agua, gozo dejándola caer para que completamente se empapara. Su inmediata, franca, carcajada, sin embargo, logró que Candy dejara de lado su total indignación. Y cambiara por ansias de vengarse. De tal manera, no pasó mucho hasta que se levantara dispuesta a dar guerra. Me las vas a pagar, declaró, comenzando a salpicar y lanzarle enseguida agua tanto con las piernas como con los brazos con tienda a la que Anthony correspondió abiertamente y que no tardó en arrancarle risas a ambos por igual, disminuyendo la tensión que les embargara. Todo iba bien hasta que él, aprovechando ser superior en fuerza y que sin problema podía ganarle, alcanzó y la llevó más adentro, sorteando pequeñas olas hasta la parte en que el agua les llegaba casi hasta el pecho, pero aún podían sentir la arena bajo los pies. Anthony, en esos momentos, antes de que cayera la tarde y sin poder contenerse más, la atrajo hacia sí de la cintura sin dejarle en realidad escapatoria, dejándole entender así que había llegado el tiempo preciso de aclarar las cosas que no tendrían otra oportunidad. Anthony, ¿qué haces? Ella, impávida, quiso saber, mas él como respuesta en lugar de empezar a exponer todos aquellos argumentos que durante días preparara al respecto y hubiera estado conteniéndose de tocarlo de manera abierta para no incomodarla dentro de sus tantos últimos momentos de tensión, prefirió que se lo explicaran todos sus labios al juntarlo de nuevo con su ímpetu, con los suyos, en un apasionado reencuentro. A Candy, encerrada en sus brazos, se le asemejó en ese instante a un imán capaz de atraerla a su cuerpo, imposibilitándola de poder apartarse. Volvió a percibir una vez más aquella fuerza de gravedad que desde niña notara a él, pareciera ejercer sobre ella como si se tratara de un gran planeta con su luna. Y pronto se reconoció perdida en su beso, en sus abrazos, en el tacto de sus varoniles manos sobre su piel, rendida en sus deseos aún permaneciendo consciente de que aquello no estaba bien. La poca cordura que le quedaba se fundió entonces con la pasión bramando en sus venas, al igual que se confundió el sabor de sus lágrimas y con el del agua del mar. —Basta, por favor. No supo bien cuántos minutos pasaron, pero, logrando reunir sin atinar tan poco, como toda su lucidez, pugnó al final por apartarlo, reclamándole. —¿Qué es lo que te pasa, Anthony? —Primero me sigues, luego de manera autoritaria tomas decisiones por mí y ahora tratas de obligarme a sucumbir a tus pretensiones. Siento que te desconozco. No tienes ningún derecho a comportarte así conmigo. —Claro que lo tengo, replicó él al igual que estado de excitación, sujetándole del brazo con confianza, no importando una vez más tener que aclararle el tema de derecho. Me comporto así con el derecho de que eras mía antes de que ese detestable sujeto que ahora, por desgracia, ya más prometido, viniera a separarte de mí. —Yo te vi primero, Candy. Le recordó explayándolo a viva voz. Ella, impresionada al igual de aturdida, prefirió guardar silencio y soltándose con coraje enrumbarse a la playa con la intención de volver a poner en práctica lo que más hacía últimamente, tratar de huir de él. Antonia, sin embargo, sin dejar a un lado su emoción, fue detrás de ella. —Candy, espera. —No te vayas, exigió. —Deja de escapar, es mejor que abordemos esto de una sacrosanta vez por todas. Ella, siendo uso de todo su autocontrol, aún ofuscada se detuvo en ese instante para voltearse a atenderlo. —No dispuesta a permitir que continuara creyendo que era una cobarde. —¿Qué me vas a decir ahora? —Que eché por la borda mi compromiso todo lo que en tu ausencia construí. —Por si no lo llevas presente, te recuerdo que fuiste tú el que decidiste ponerle un fin a lo que teníamos yo en aquellos tiempos. Estaba confundida. Lo reconozco, pero tú prácticamente me lanzaste a los brazos de Terry. Me ayudaste a elegir el camino por el que transito ahora. —No lo niegues. Encontrando que restregarle aquello era como liberarse de un nudo que tuviera arraigado profundo en la garganta, se situó después más tranquila. No obstante, él, sin dar su brazo a torcer con su postura, no perdió tiempo y se aproximó a ella desarmándola. —Lo sé. Admito en parte mi culpa. Necesitaba que despejaras tus dudas, que aprendieras a diferenciar entre ambos, que reconocieras lo que es el verdadero amor. Y ahora que lo conseguiste, estoy aquí para reclamarte de nuevo. Creí perderte entonces y me dejé vencer estando ciego por los celos. Pero no imaginas cuánto me arrepentí después del peor error que cometiera en la vida. Le habló con tanta entrega y dulzura que a ella, en cuestión de segundos, le hizo tambalear sus resoluciones. —No sigas insistiéndome en esto. Necesito que te detengas. Susurró prácticamente. En una súplica atribulada por su cercanía y aquel romanticismo innato del que extrañara sin darse cuenta de cuánto hasta esos momentos. —Y yo necesito que me digas la verdad, añadió Anthony a su vez. Necesito que niegues que aún me perteneces o, en todo caso, reconozcas que te encuentras igual que yo, confundida. —Que admitas en voz alta que lo nuestro nos extinguió, y no permitiré en esa ocasión que te escabullas por la tangente porque lo sentí. Percibí lo que en realidad sientes, Candy. Ahora soy seguro de que todavía me quieres también. Dulce pero también enérgico le habló con el corazón, con desesperación encerrándole la cara entre las manos, ya cansado de rodear el asunto sin darle una bebida a resolución, una esperanza de avance o una orden de cese. —No puedo, Candy. —No puedo alejarme de ti. —No puedo, Anthony. Candy se estuvo en los brazos retirándole con suavidad de su afectuoso agarre. Sincera en su respuesta, incapaz de seguir sosteniéndole la mirada. Anthony sin rendirse de esta vez le tomó las manos. —Por favor, le robo. —Sólo te pido una señal, un pequeño indicio de esperanza, y mandaré todo al diablo por estar a tu lado. —¿Por qué me obligas a hacer esto? —¿Por qué me arrinconas entre la espada y la pared? Llorando ya ella, a la grima viva intentó eludir sus besos, sus bellos ojos que se advirtieran tan decididos y leales, mientras él, al punto, se daba cuenta de algo escondido en su notorio sufrimiento. —¿A qué le temes? —cuestionó. Ella no contestó, simplemente muevió la cabeza afectada, cerrando los ojos y apretando los párpados. Él de tal manera prosiguió sorprendido, comprendiendo de pronto el trasfondo de la situación. —¿Tienes acaso miedo de volver a amarme? Candy suspirándose, secándose las mejillas y riéndose ante su pregunta, dejó a un lado su debilidad para adaptar a una postura de serenidad que demostraba la íntegra dama, en la que se estaba convirtiendo y hablar fuerte. Al hablar fue muy clara. Anthony Beraguer —Te recuerdo que no soy la única con problemas respecto a esto. Separamos nuestros rumbos un día. Ahora pertenecemos a entornos diferentes. Hay personas inocentes de por medio que saldrán lastimadas con nuestras acciones. Hemos llegado muy lejos y ya no podemos dar marcha atrás. Y enfadada, de inmediato decidió continuar su camino, pero él, no se asidfecho con lo que expusiera y no dispuesto a abandonar con facilidad la conversación que consideraba todavía inconclusa, la detuvo de la muñeca sin moverse de donde se encontraba cuando intentó pasar por su lado. —Entonces no lo niegas. Vas a entender que lo que sentimos no importa. —E intentas huir y como ahora haces siempre —le refregó en la cara, irritante debido a la decepción que sentía luego de haber escuchado sus palabras. Cumpló una promesa que hice. —Como debe ser. Candy de forma simple argumentó para después mirar el sentimiento que tenía sobre ella, indicándole en silenciosa orden que la soltara y Anthony comprendió. —Por supuesto, la promesa que le hiciste a él, comentó sonriendo de manera sarcástica y resentida, sin interesarse dejar de lado cual, si fuese basura a la que juraste un día conmigo, le recalcó, le reclamó impactándola. —¿Cómo puedes decir eso? Es una promesa, fue lo más importante para mí cuando éramos niños, pero crecimos —se defendió ella sintiéndose mal, rememorarlo e indignada por la situación de traicionera que le hiciera, aunque así misma se recriminara aquello durante mucho tiempo. —Casi niños —corrigió él—, quizá demasiado jóvenes en edad, pero sí lo suficiente grandes para saber lo que era el amor. Ella guardó silencio ante eso sin poder refutarlo, y miró la arena una vez más, lapso especial que él aprovechó para proceder a acariciarle con ternura a una de sus sonrosadas mejillas. —Te amo —declaró no consiguiendo ocultarlo más. —Nunca dejé de hacerlo, Candy, y quizás este divino sentimiento esté tomando incluso mayor fuerza ahora debido a que te me estás volviendo inalcanzable. Ella, aunque se conmovió con lo dicho, pretendiendo permanecer impacible apartándose de su delicado toque, convencía de que si seguía permitiendo eso, lo único que iba a lograr era hacer sangrar su corazón. Anthony creyó leer entonces en su motismo la real respuesta a su resumida inquietud que, si todavía podía elegirlo a él, que tanto esperaba, pero era desfavorable en su dirección por desgracia. —Está bien, ya entendí. Profirió asintiendo, sacando sus propias conclusiones. Es mejor que lo dejemos ahí. Discúlpame por importunarte. —Ya no lo haré más. Candy sorprendida por su repentina resolución tanto como por su actitud que le demostraba su irrevocable determinación e intentó suavizar la situación observando de manera afectada. Más en esa ocasión fue él quien prefirió eludirla y alejarse, comenzando desde ya a luchar por librarse de ese sentir que imperaba en su pecho como la cuestión inconclusa más grande que su existencia, que no le permitía avanzar de verdad en el plano afectivo con otra mujer, sin superar los recuerdos felices que aquella relación profunda que durante tanto tiempo mantuvieran. Acatando con resignación de tal manera a Anthony la sobreentendida decisión de la versión madura de su chica amada reconoció su total derrota ante su rival, por lo que... con una inclinación de cabeza... Moonlight Girl 86 con una inclinación de cabeza a modo de despedida recogió su calzado y su abrigo y emprendió la ruta de regreso hacia donde estaba alojando, dejándola sola y trémula en medio de sus confusos pensamientos que parecían volverse más pesados junto al ruido del mar y del viento soplando fuerte en sus oídos sobre su ropa mojada. Un intenso frío comenzó a atacarle a Candy no solo al cuerpo sino también al alma, al notar que de nuevo se le presentaba ante sí una bifurcación de cambios y debía elegir por cuál ir. ¡Gracias! ¡Gracias!